Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche paranormal. Tras noche paranormal. 10 de la noche, dos minutos en la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo. Hoy es jueves 29 de octubre del año 2020. Hoy abrimos una vez más este ritual radiofónico de cada noche. Bienvenidos a la verdadera trasnoche paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Y hoy en Twitter usamos numeral Noche de Brujas en Radio. Si estás ahí, querés empezar a interactuar. Hola Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué ciudad estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Numeral Noche de Brujas en Radio. Numeral Noche de Brujas en Radio. Estamos en vivo en FM Concepto 95.5. Nos podés escuchar ahí. FM 95.5. FM Concepto. Estamos al aire. En todo Buenos Aires. Estamos al aire en todo el país. En su propia red de repetidoras. En toda la Argentina. Gracias Daniel Cede. Gracias Mauri. Gracias Matías en la puesta al aire en FM Concepto. Yo estoy en vivo en Bebana Radio. www.bebana radio.com Somos una radio nativa digital. Nos escuchás en la computadora con alta calidad de sonido. www.bebana radio.com O si no, podés descargarte la aplicación gratuita de Bebana Radio. Búscanos en App Store o en Google Play. Bebana Radio. Gratis. Descargate la app. Bebana Radio. Si querés enviar tu historia en un audio de Whatsapp. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. En un audio. Relatame tu historia. Si querés escribirla, podés mandarme un mail. Trasnoche Paranormal arroba gmail.com Trasnoche Paranormal arroba gmail.com Hoy en vivo los inspectores paranormales. Vamos a escuchar los audios de la grabación del Zoom Paranormal que hicimos el martes en la casa de Noelia. En un minuto nada más, los inspectores paranormales en vivo acá en Bebana. Hoy el maestro Antonio Laceras responde en vivo a tus consultas paranormales. Si querés mandar la tuya, 11 27 84 107 3. Además, hoy, May Martorelli nos va a hablar de La Noche de Brujas. Es un programa fuerte que va a tener Historia Central Retro. Suban el volumen, voy a compartir solo un adelanto de nuestra Historia Central Retro. Esta es la historia real detrás de la película El Conjuro 2. Los expedientes Enfield. Verano de 1977. Enfield, barrio periférico del norte de Londres. Anochece y Peggy Harper acuesta a dos de sus cuatro hijos. El clima es templado. Todo parece presagiar otra larga y tranquila noche de verano. Pero algo sucederá esa noche. Algo que será el comienzo de una larga y terrorífica temporada de sucesos paranormales que al día de hoy todavía siguen sin explicación. La señora Harper es una divorciada de 40 años que vive con sus cuatro hijos en una linda casa en el popular barrio Obrero de Enfield. En mitad de la noche, los gritos de sus hijas Janet y Pete la despiertan. Alarmada, sube hasta la habitación. Todo está en calma, pero sus hijas, entre sollozos, le dicen que su cama empezó a moverse sola violentamente. Al día siguiente, en medio de la madrugada, las chicas vuelven a gritar. La madre desesperada va a la habitación y en esa ocasión le relatan cómo, tras unos fuertes ruidos, una silla que estaba en el rincón de la pieza empezó a moverse sola. Peggy sigue sin ver nada extraño en la habitación y quiere tranquilizar a las nenas. Se lleva la silla a su cuarto, pero cuando apaga la luz, unos fuertes ruidos procedentes del suelo de madera de la habitación. Era como si alguien golpeara el piso desde abajo. Enciende la luz y contempla, asombrada, como un enorme baúl que había contra la pared. Se movió solo. Las chicas continúan en su cama y Peggy comienza a sospechar que lo ocurrido no es otra cosa que la imaginación de las nenas. Era una mujer muy ignorante. Vuelve a correr el baúl en su sitio. Y apenas se da vuelta, el baúl se vuelve a arrastrar solo. El miedo se apodera al instante de la señora Harper, que sin pensarlo dos veces, saca a sus hijas de la habitación y va en búsqueda de auxilio a los vecinos de la casa de enfrente. Los vecinos no le creen. Piensan que ella, después de haberse separado, estaba volviéndose loca. Durante las siguientes noches, los sucesos paranormales continúan. En medio de la madrugada, Janet, la hija de Peggy, se despierta sobresaltada. Alrededor de su cama, juguetes, todos sus juguetes, se movían solos por la habitación, se encendían solos. Cuando Janet se sienta en la cama, cuatro siluetas negras toman forma humana. Cuatro entidades oscuras alrededor de su cama. Cuatro entidades, con manos largas, sombreros negros, de tipo galera, y unas capas. Se le empiezan a acercar, todos con sus manos, como queriéndola ahorcar. Los sucesos llegan a la prensa y el diario Daily Mirror envía a un equipo de experimentados reporteros para investigar el caso a fondo. Allí, el equipo del diario pudo fotografiar los sucesos paranormales. Fotos que estamos subiendo en vivo mientras vos escuchás esta historia. No, 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 solo un adelanto, solo un adelanto. Para, 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 para. Solo un adelanto Héctor, no podés hacer esto Pero no me podés hacer esto Sí, sí, sí Pero Héctor, ¿cómo vas a...? Solo un adelanto Sí, querida, solo un adelanto No, golosa, para un poquito No, no, no No seas así Me dejas mal Bueno, bueno, calmate Ponte un poco más Bueno, un adelanto, querida No, no La puntita no, vamos, por favor No, un adelanto, no, toda No, como toda, querida No, 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 no Solo un adelanto A las 10 de la noche y 11 minutos En la República Argentina De nuestra historia central Retro Estoy en vivo Hoy hice una pruebita extra Y sigo en vivo en mi cuenta de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Digo, esto es la multiplataforma Estamos en vivo en FM Concepto 95.5 Quiero decirle a la gente que me está mirando en Instagram Que si quieren escuchar por radio FM 95.5 O, si están en otro país o en otra provincia www.bebanaradio.com En internet www.bebanaradio.com O pueden descargarse la aplicación Bebana Radio Con B larga las dos veces Bebana Radio Para la gente que esté escuchándonos por radio Y quiera verme Se meten en mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Es una noche fuerte Se viene una noche intensa Una noche De historias paranormales Reales Para no dormir Bienvenida, May Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May Buenas noches Muchas gracias Bienvenida a la Argentina yo Y bienvenido a la Argentina El festejo de Halloween Porque si hay algo que empezamos a festejar Hace un par de años Sin dudas es Halloween Cada vez más presente Pero cada vez más presente No como, a ver No es que empezamos a festejar Halloween ahora Quienes conocen la fecha Quienes están quizás más familiarizados Con el tema espiritual De conexión con otros planos O quizás sí de brujería, ¿por qué no? Ya hacían determinados rituales En estas fechas de Halloween Pero nosotros vamos a hablar del festejo Como tal El festejo como tal, ¿no? Como lo conocemos hoy Gracias a las pelis Gracias a las series Gracias a los dibujitos animados Y que de alguna manera Nuestros hijos, nuestros niños Quisieron imponer como festejo de Halloween ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque lo ven en la tele Y ellos también lo quieren hacer ¿A quién no le divierte? Disfrazarse de monstruo O ir a una fiesta de disfraces O quizás ir puerta a puerta Pidiéndole golosinas a tus vecinos Es súper divertido para los chicos Así que hoy vamos a hablar Nada más y nada menos De Halloween Como festejo Sus orígenes Pero también vamos a hablar Cómo fue mutando de alguna manera Este festejo Cómo es que llega a los Estados Unidos Porque no es un festejo Exclusivamente o U oriundo de los Estados Unidos Sino que es un festejo Que nació en Gran Bretaña Pero no te quiero contar mucho Porque está bueno que lo vayamos descubriendo juntos En un ratito nada más En la trasnoche paranormal Esta noche hablamos de Halloween Del festejo Cómo fue mutando Cómo fue mutando ese festejo Que conocemos tal cual Hoy en los barrios En los colegios Porque hay que decir De verdad que hemos importado Absolutamente este festejo Y que cada vez se está poniendo Más parecido al festejo De los Estados Unidos Donde se juntan a hacer una fiesta de disfraces Donde los chicos van pidiéndole caramelos A los vecinos por el barrio Y bueno Con todo lo que trae aparejado 11 27 84 107 3 Ya te vas sumando Y si no también con el hashtag Noche de Brujas en Radio Súper noche de jueves Hoy usamos numeral Noche de Brujas en Radio Si bien no es hoy Hoy es 29 de Octubre Como no vamos a estar al aire el sábado Nos tomamos esta Esta aplicación De ponerle como título Al programa de hoy Y en el hashtag Numeral Noche de Brujas En Radio Nos tomamos la licencia Y ustedes entienden De que se trata Porque Obviamente Como cada jueves Llega él Que es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Que es doctor En Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Mago Blanco Escritor Conferencista No hay más Y hoy otra vez Abrimos el consultorio De el maestro Antonio Laceras En vivo Buen jueves Antonio Buen jueves Buen jueves Queridos amigos Buen jueves Buen jueves Para todos Para toda la audiencia Hoy es un día Muy especial Así en recordatorio Porque un jueves 29 Como hoy Del año 1949 Falleció Desencarnó Acá Con mayor presión Que nunca Así desencarnó Ese Espiritualista Ese hombre Que tanta Trascendencia Tuvo Que fue Gurdjieff Gurdjieff Muy bien Bueno lo recordamos Así que lo recordamos Hoy a Gurdjieff Uno de los Maestros Del cuarto camino Del desarrollo espiritual Este Uno de los hombres Que Trabajó Por el desarrollo Del ser humano De la persona Trascendente Muy bien Y hablando De la trascendencia Claramente Hoy muchos Nos están haciendo Referencia A la noche de brujas Todo Que si bien Todo este tema De noche de brujas Día de muertos En México Y día de los fieles Difuntos En este lado del mundo Lo vamos a charlar Si a vos te parece El lunes Porque claro Mucha gente Está haciendo preguntas Al respecto Y vamos a guardarlo Para charlarlo El lunes Si estás de acuerdo Antonio Con todo gusto Y así decir Y así decir Que tal como vos Estás haciendo El recorrido Las tres fechas Están interrelacionadas El Halloween El día de todos los santos Y el día de todos los muertos Claro que sí Bueno Ya lo vemos el lunes Porque hoy vamos a abrir Nuevamente el consultorio Y yo te propongo Para romper el hielo Ya responder alguna preguntita Ahora Y en un rato Volvemos Y nos metemos de lleno ¿Qué te parece? Me parece excelente Bueno No perdemos tiempo Adelante Hola Buenas noches Soy Valeria de Almagro Quería decirles Que descubrí el programa El jueves pasado Y me hice re fanática No puedo dejar de escucharlo Lo escucho mañana Tarde y noche Madrugada Le quería hacer una consulta A Antonio Laceras Yo soy tarotista Y en la escuela que estudié Me enseñaron Que para Para Tirar el tarot Es importante Pedir invocación Que Dios Jesús María Para ¿Cómo se llama? O a un ángel Para tener protección Yo le quería Hacer la consulta A Antonio Laceras ¿Qué riesgo hay? Digamos Si uno no pide invocación Algo así Si uno no pide invocación O algo así O no se protege Es un peligro para uno O es un peligro energético Tirarle el tarot A otra persona O hay algo En el astral Que me puedo traer yo O se puede pegar a mí Bueno Saludos Y sigan con el programa Muy 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 lindo El programa Gracias querida Bueno Clarísima la consulta ¿No Antonio? Sí Lo que pido Es que ustedes Comprendan Que me dejó picando Una ironía Que siempre le hago A mis alumnos Desde hace años Así que la voy a hacer Acá también No Hay que tener Mucho cuidado No hay que tirarle El tarot al consultante Porque le puede pegar En la cabeza Lo puede tomar a mal También Lo puede tomar a mal Claro Sí Además Las láminas Caen por todos lados Después que juntarlas Esto Lo que yo arranco Irónicamente Pero que es muy importante Cuando estamos hablando De las artes mánticas Las artes adivinatorias Sea el tarot Sea la astrología Sea el péndulo radioestésico El elemento que usen Como elemento esotérico De adivinación Las palabras Los términos Son muy importantes Porque las palabras Condicionan nuestro psiquismo Y sobre todo Nuestro psiquismo inconsciente Entonces Lo mismo pasa Con el arte mántica Que yo más manejo Junto con Con el péndulo radioestésico Que es el milenario I Ching El libro de las mutaciones Y más de una vez Alguien me dice Yo dije No me tirarías El I Ching Le digo Mira Yo lo haría con todo gusto Pero es un libro Muy voluminoso Va a terminar en el hospital Ahora Si lo querés Lo que querés Es una consulta Así con todo gusto Hago esta Estas precisiones Que son muy importantes En un tema Tan delicado Como es lo esotérico Que como bien dice El oyente Entrama cuestiones Astrales Energéticas Entonces Tratándose Del arte mántica El arte de divinatoria Que sea Hacemos consultas No se tira el tarot Sino que se consultan Tampoco las cartas Porque las cartas Son las cartas Del truco Las cartas del póker Las láminas Del tarot Las láminas Del tarot Que como sabemos En sus arcanos mayores Representan Cada una de ellas Eso que después El sabio suizo Carl Gustav Jung Llamó Arquetipos Cada lámina Implica un arquetipo Y como bien dice Bueno Si estamos hablando De arquetipos Quiere decir Que eso moviliza Las esferas Más profundas Del psiquismo Lo que Jung Llamó El inconsciente Colectivo Entonces Claro Que como dice El oyente Hay que predisponerse El que El que va a llevar Adelante El que va a ser La guía En esa consulta En este caso La tarotista Claro que tiene Que predisponerse De una manera especial No necesariamente Las invocaciones Que ella dijo Porque fíjense Si solo se tomaran En vocaciones A José María Y a Jesús Quiere decir Que cualquiera Que no sea cristiano No podría utilizar Las láminas del tar Claro Claro No, no, no Lo puede hacer Alguien que viene De los pueblos originarios Lo puede hacer Cualquiera De cualquier creencia Lo importante Sí Es que antes De hacer la consulta El guía En este caso El tarotista Tiene que entrar En un estado Profundo De conciencia De gran Concentración mental Allí cada uno Utilizará Su técnica Yo conozco Otros Que recitan Algún mantra Claro La vibración Del mantra Los hace Entrar en un estado De concentración Profunda Lo que sea Pero para atender Al consultante Con el respeto Que se merece Y que realmente Haya un hecho Adivinatorio Allí Que se va a dar Por vía Extrasensorial Sí Hay que hacer Lo que nuestro Ollente señala Una concentración Mental Con la técnica Que cada uno Le sirve Y le sea útil No hacerlo Efectivamente Acarrea Desarmonías Energéticas Pero por sobre todo Lo que va a acarrear No hacer ese paso Inicial De que uno Tiene que estar Bien concentrado Bien en armonía Es que no se va A producir La adivinación No se va a producir El hecho Extrasensorial Parapsicológico A través de la lámina Que permite Responder la pregunta Que el consultante Ha hecho Y entonces Uno habrá fracasado Simplemente Por no haber tenido En cuenta Este dato Que el oyente Bien nos está Señalando Así que sí Hay que hacerlo Cada uno Con la invocación Que le parezca La que aprendió Algunos sin invocación Como digo Usan el mantra Piensan Hay quienes piensan En un color Imaginan La llama violeta Hay gente De mucha imaginación Visual Bueno adelante Lo importante Es estar concentrado Bien concentrado Bueno Vamos a volver En un ratito Yo te voy a invitar A dar tus redes sociales Para abrir formalmente El consultorio Este fue un Un agape Una entrada Un bonus track Que en un rato Volvemos Pero decime Las redes Antonio Si me encuentran En twitter Como Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En instagram A las Heras Con el Número Uno al final A las Heras Uno En facebook Mi página Es Antonio Las Heras Y mi Y mi Y mi página Web Donde hay Más Información Sobre las Cosas Que hacemos Investigaciones Que he Realizado Es www.antonio Las La Noche La verdad está muy buena la radio. Vamos, diónce. La noche, night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, quería relatar algo medio insólito que pasó ayer. Estábamos con mi hijo y mi esposo terminando los festejos del Día de la Madre. Estábamos tomando unos mates, ya era bastante tardecito, serían siete y media de la tarde. Ya caía la noche y, bueno, estábamos en el patio trasero, digamos, reunidos. Y, bueno, yo justo estaba de espalda a una casa colindante con la mía, que es un chalet de dos plantas. Y, bueno, y mi hijo estaba mirando, digamos, hacia el frente de ese chalet. Bueno, y mientras hablaba, justo dice, abre los ojos grandes, como muy sorprendido, y dice, ¿qué es eso? Por favor, dice, no puede ser lo que estoy viendo. ¿Qué te pasa? Le preguntamos. Y dijo, es un pájaro, un pájaro gigante, no puede ser loco, no puede ser, dice, y se agarraba la cabeza. No, Dios mío, dice, y bueno, nos dimos vuelta inmediatamente con mi marido a mirar, porque ya prácticamente estaba oscuro, y no alcanzamos a ver nada. Y él detalló de que era un pájaro gigante, decía que nunca en su vida había visto una cosa así, que no podía ser. Se había como asentado detrás de un tanque de agua que hay en otra vivienda, al lado del chalet, y levantó de inmediato vuelo. Yo le pregunté si había alcanzado a distinguir de qué color era, y me dice que era todo negro. Y le digo, pero grande, ¿a qué le llamas de grande? ¿Cómo qué? ¿Qué tamaño? No sé más. Tendría cada, como si fuera Batman, con las alas bien abiertas, y así. No, le digo, eso es una cosa que no es de este mundo. Le digo, no puede ser que hayas visto una cosa así, no existe. No, mamá, dice, jamás, jamás me puedo ver equivocado. Dice, es terrible, terrible, como me quedé temblándose. O sea, se lo veía muy sorprendido. Entonces, y bueno, mi marido es escéptico, no mucha importancia no le dio, porque él no vio nada. Yo tampoco no lo vi, pero creo, creo que realmente algo hay. No sé, ¿qué será? Por favor, yo quisiera que le pregunten al doctor Laceras, que le hagan la consulta, porque realmente yo me quedé muy impresionada. Encima, yo abro siempre la ventana de mi cocina, que da hacia este patio que mencioné. Y ahora como que me da miedo mirar hacia ese lugar. Ahí te pongo una foto, y donde está el tanquecito de agua, por ahí salió eso que dice mi hijo haber visto. Y todo el tiempo repetía, no puede ser, loco, no puede ser. Este, no, yo juro que vi eso y no es de este mundo. Así que bueno, ese es mi relato. Y justo en el Día de la Madre. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-84-107-3. Hola Héctor, soy Romina, una de las Roros. Quiero contar algo que me pasó hoy a las 11 de la mañana más o menos, que hasta ahora no entiendo qué fue, es medio raro. Yo hace un mes retomé el trabajo, con todo el protocolo, lo vio, y estaba limpiando la casa de mi patrona. Y te hago un resumen. Ella hace cosas de dos semanas atrás, sintió en la casa como que alguien la empujó y lastimosamente se cayó y se quebró mal. Pero ella sintió un empujón. Yo hoy, limpiando la casa, estaba en la puerta y en una puerta específica, una puerta de entrada, mientras estaba limpiando toda la casa no tenía problema. Me acerco a la puerta y me agarró como bajón de presión y como ganas de devolverme, me descompuse mal. Es rarísimo. Me pasó porque en el resto de la casa no tuve problema, pero en esa parte específica sí. Llego acá a mi casa, se lo cuento a Rosana, y en el momento que se lo cuento, ella le baja la presión, casi se me cae redonda acá en el piso, literal. Y no sé por qué, porque no tiene nada que ver, porque ella estaba bien. Y mi patrona no es la primera vez que ella siente algo raro. Y ya te digo, yo, a mí a veces me pasa que estoy ahí limpiando y veo como algo, siento como que algo pasa, como que pasa a alguien. Ella no, no sé, ella dice que de chica una tía no sé qué hizo o algo así. Pero te juro, pasó hoy, fue rarísimo, porque hace años que limpió la casa de ella y nunca me pasó como hoy. Y ya te digo, hace cosas de dos semanas atrás, ella sintió en el mismo lugar que alguien la empujó y lastimosamente se cayó mal y se quebró la cadera y el brazo. Y yo hoy pasé por el mismo lugar cuando nunca me pasa y me descompuse de tal manera que hasta ahora no entiendo por qué, porque fue en el mismo lugar específico. Y ya te digo, vine acá, se lo conté a Rosana y se descompuso, le agarró un dolor fuerte en la cabeza y se me, le bajó la presión horriblemente. Así que yo ahora tengo un, espero que de acá cuando tenga que volver que no pase nada raro. Pero hasta ahora no entiendo qué fue lo que pasó, porque de años de limpiar ahí nunca me pasó. Desde que ella, ella sintió que la empujaron, ahí se siente algo medio raro ahí. Besos, saludos. ¡Ah! Sí, yo me sumo a esa. Yo también vivo solo y tenía un montón de cuchillos. Podés creer que me quedaron dos y sin filo encima. Los peores me quedaron, pero me desaparecieron todos los cuchillos, no son de Fuerna Pará. Y también vivo solo. Hola, buenas tardes. Yo quería contar esta historia que me ocurrió allá hace varios años ya. Allá por el año 2009. Fue, viajé a Formosa porque mi padre se tenía que operar por segunda vez de un tumor en la vejiga. Ya tenía 89 y corría, 89 años y corría riesgo la operación. Yo tenía mucho miedo que no pasara la operación. Y, bueno, fui hasta allá, lo internamos a la mañana y al otro día se tenía que operar él. A la noche fui y me quedé a dormir en la casa de mi hermana. Y el dormitorio, la ventana del dormitorio, daba al patio, donde siempre estaba el perro, en el fondo. Yo tenía mucho miedo. Era ya las 11 de la noche, estaba acostada y de pronto escucho un silbido que arrancó desde la ventana y en el medio el perro ladró como si fuera a morder a alguien y el silbido corrió hacia arriba y se alejó. Y después, bueno, al otro día mi papá se operó y pasó bien la operación, salió todo bien. Y como a los días me enteré, me avisaron, va, que había fallecido un compañerito de la primaria. Y, bueno, ese mismo día que yo escuché el silbido, ese mismo día, esa misma hora, él había fallecido. Así que esa es mi historia. Ese mismo día que yo escuché el silbido, él falleció. Digamos, era un compañerito que siempre va, era compañerito de primaria y era, cuando éramos chicos, eran vecinitos que siempre jugábamos juntos y demás. Así que, bueno, esa es mi historia. Bueno, me quedó eso y aparte de más, que yo soy del campo y siempre escucho ese tipo de historias así, viste. Y considero que, bueno, siempre en el último instante de que uno parte de este mundo, creo que, no sé, ahora es como un recorrido que uno hace, esa es la creencia que uno tiene en el campo. Estamos en vivo y usamos numeral Noche de Brujas en Radio. Numeral Noche de Brujas en Radio. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que se van sumando a esta transmisión en vivo hasta las 12 de la noche. En un minuto vamos a volver a hacer contacto con los inspectores paranormales para analizar a velocidad lenta la grabación de los audios del Zoom que hicimos el martes en la casa embrujada de Noelia. Hola a todos, soy Daniel, de Presidente Derqui. Tengo consultas para Antonio. ¿Qué se puede hacer para que la mala onda o la mala vibra de la persona que entra a mi casa no quede? Hay una persona que cada vez que entra a casa pasa algo. Bueno, se lo transmitimos. Hola Héctor, hola May. Yo creo que se puede encuadrar como paranormal esto. Soy Juan de Merlo. De chico, dos o tres años recuerdo patente en estación Merlo hubo un accidente con el tren. Recuerdo el amontonamiento de gente. Perdí de vista a mi madre y de repente una persona de blanco me levanta y en movimiento de tanta gente me deja al lado de un árbol que tenía la estación. Y al rato aparece al lado mío mi mamá. Ella siempre me cuenta que fue un ángel. Pero, ¿será? Numeral noche de brujas en radio. Te leemos en Twitter si querés enviar tu historia en un audio de WhatsApp. 11 27 84 107 3 En un audio o escrita. 11 27 84 107 3 Quiero contarles algo. Yo hasta el año pasado trabajaba como seguridad en una telefónica. Donde antes, en ese edificio, había una clínica según me contaron. Pasaba que todas las noches en el mismo punto, un segundo piso en un ventanal, se posaban dos o a veces más aves tipo cuervos. Yo no entiendo mucho de aves. Supongo que era algo así, un ave oscura. Pero no había nidos ni nada de eso. Además de que haya sido una clínica, a los tres años de abrir la telefónica, explotó una caldera y murieron tres operarios. Nunca entendía el significado, pero yo relaciono estos sucesos. Numeral noche de brujas en radio. 11 27 84 107 3 Hola, buenas noches. Primero que nada, la radio está buenísima. Quiero contar lo que me anda pasando. En casa, la semana pasada, mi mujer vio a un hombre en la pieza. Una figura toda de negro. Se acercaba. Mi hija vio lo mismo mientras yo dormía. Veía cómo tocaba su ropa. Hasta el día de hoy no sé qué puede ser. 11 27 84 107 3 en WhatsApp o en Twitter, numeral noche de brujas en radio. Hola, Héctor. Tengo una consulta para hacer sobre un sueño que tuvo mi mamá. Lo escribo porque no puedo mandar audios con el ruido que hay acá en el trabajo. En el sueño estábamos mi mamá, un cura y yo en la iglesia. De repente se abren las puertas y entra lo que ella describe como un espíritu. El cura se para frente a ese espíritu con la Biblia adelante y pidiéndole que se detenga. En ese momento yo le digo a ella que se vaya, que saque a los chicos. Ella sale y cuando estaba afuera se cierran las puertas y ella estaba con unos chicos que aparecieron sin saber de dónde. Adentro quedamos el cura y yo y esa entidad o demonio, como lo describe ella. Se empiezan a escuchar muchos gritos y ruidos. Ella preocupada afuera no podía entrar y ahí se despertó asustada. Todavía no sabe el significado. Ojalá que Antonio Laceras lo pueda dar. Numeral Noche de Brujas en Radio. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Hoy, la noche night es noche paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorell. De banaradio.com De banaradio.com Porque ahora, tu celu es la radio. Las brujas y las calaveras van a tomar las calles, algunas, este sábado por la tarde, noche, ¿no? En muchos países, ¿por qué? Porque es Halloween o noche de brujas. Los fantasmas van a volar desde las tumbas. Los vampiros van a salir de sus sarcófagos llenos de telarañas. Y los extraterrestres van a salir de sus platillos. También se van a pasear monstruos, hadas, superhéroes y toda clase de disfraces que la imaginación o la economía permitan, ¿no? Es la fiesta de Halloween o noche de brujas. Esta celebración conocida, que nos viene importada de alguna manera, ¿no? Desde los Estados Unidos. Y que cada año gana más adeptos en todo el mundo. Sobre todo aquí en Argentina, donde en algunos colegios se festeja el Halloween. Donde en algunos barrios se organizan los vecinos para que los niños puedan ir puerta a puerta juntando esos caramelos. Todavía no llegamos a la parte de las casas decoradas con formas terroríficas, ¿no? Pero lo podemos ver en las series o en las películas. O los nenes que tocan timbre te dicen truco o dulce. Hay algunas cosas que todavía no las tenemos. Pero el espíritu de ese festejo particular que tenemos importado desde Estados Unidos se empezó a instalar aquí en Argentina. No hace muchos años tampoco, ¿eh? Pero en realidad los orígenes de la tradición se pierden en el tiempo, ¿no? Y se mezclan con un poco de religión, mucho de paganismo y mucho, pero mucho miedo. Estas son algunas claves para entender qué hay detrás de esta celebración terrorífica de Halloween y su historia. Y esto es algo que hacemos todos los años porque, claro, hoy es jueves, es último programa de la semana. Hasta el sábado no nos vemos. Entonces queríamos refrescarte un poco porque, como no te lo vamos a poder contar mañana ni el sábado, te adelantamos la info para que sepas, si es que todavía no lo sabes, de dónde viene este festejo de Halloween, ¿no? Y las raíces no están realmente en Estados Unidos. Las raíces están en el Reino Unido. Su nombre viene de una frase inglesa. La Iglesia Católica instituyó como una de sus celebraciones el Día de Todos los Santos, en honor a los que gozan de la vida eterna en la presencia de Dios y que no aparecen en santorales o no se conoce su nombre. Hasta el siglo XVI, la noche previa a esta celebración, o sea, el 30, se hacía un servicio de vísperas y de ahí el nombre del festejo. Pero, ¿cómo es que se convirtió en un día de miedo? ¿Cómo es que asociamos hoy Halloween a lo monstruoso, a lo diabólico, de alguna manera? Los historiadores del siglo XIII, no, perdón, XVIII, ya habían vinculado Halloween a un antiguo festival pagano, un ritual celta llamado Samhain, que celebraba el fin del verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño. Este festejo Samhain duraba tres días y empezaba el 31 de octubre, justamente. Y según algunos académicos, era un tributo al rey de los muertos. Hay estudios más recientes que dicen que las hogueras y una celebración de buenas cosechas eran también características del festejo pagano. Pero esta teoría se basa en evidencias que no son muchas, más bien son escasas. Y algunos historiadores señalaron que la celebración fue cambiando de región a región, se fue transformando de país en país y entre muda y muda, como se dice, alteró incluso su sentido. Imagínense que viajó por todos los países, por todos los continentes. Imaginen cómo nos llegó a nosotros, deformada esta fiesta, cómo fue en los tiempos sin internet, donde no se podía ver fehacientemente tal cual el festejo. Y en el siglo VIII hubo un punto de inflexión. El Papa Gregorio III cambió la fecha original del Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre. Y no está claro si el movimiento, que también hizo obligatoria la celebración religiosa para todos los católicos, fue un intento de cristianizar, de alguna manera, este festejo que les contaba llamado Samhain. Lo cierto es que esa movida terminó uniendo ambas celebraciones y mezcló tradiciones paganas y cristianas. Pero decimos, bueno, todo bien, hasta ahora no tenemos muy claro cómo era la celebración, cristianos, paganos, pero cómo llega a ser la celebración que conocemos hoy en día. Bueno, todo empieza a tomar forma entre el año 1500 y 1800. Las hogueras eran muy populares en ese entonces, se usaban para quemar la paja, recordemos que Samhain celebraba el final de la temporada de cosecha, pero también se usaba como un ritual para repeler la brujería y repeler también las enfermedades. Otra tradición eran los ejercicios de futurología, los ejercicios de adivinación, la gente predecía en nombre de los futuros socios e incluso la fecha en la que iban a morir. Bueno, eran rituales de adivinación, ¿no?, que tomaron muchas formas diferentes. Un repollo, por ejemplo, extraído del suelo podía dar pistas sobre el trabajo o la personalidad del futuro socio. También se leían las cáscaras de nuez. La comida era un componente importante en estas celebraciones y uno de los hábitos más característicos involucraba a los niños que iban a casi de casa en casa cantando rimas, rezando por las almas de los muertos. A cambio de este canto y de este rezo obtenían pasteles. Estos pasteles representaban la liberación de un alma del purgatorio. Entonces los niños se paseaban de casa en casa, iban cantando de alguna manera o rezando para ayudar a liberar las almas y como premio les daban pasteles. ¿Y cómo llega entonces la celebración a Estados Unidos para que ellos la tomen y se vuelva en esta celebración tan corta colorida y tan esperada por sus ciudadanos? Resulta que durante la gran hambruna en 1845 a 1849 en Irlanda que en ese entonces formaba parte del Reino Unido acuérdense ustedes de la Gran Bretaña e Irlanda más de un millón de personas emigró a los Estados Unidos. Se llevaron con ellos su historia por supuesto se llevaron sus tradiciones y no es coincidencia que las primeras menciones de Halloween en territorio estadounidense aparecieran poco después de este éxodo. En 1870 por ejemplo una revista para mujeres publicó un artículo que describía Halloween como el día festivo inglés. inicialmente la versión estadounidense era muy muy parecida a la del campo que se celebraba allá en Gran Bretaña pero después hubo algunas adiciones cruciales algunos agregados que iban a marcar la historia de este festejo como por ejemplo se ponía se empezó a poner espantapájaros en las decoraciones el maíz era un cultivo crucial en la agricultura estadounidense y hubo otros también como la clásica frase de trato o truco o dulce o truco que conocemos por la traducción de las pelis los niños usaban calabazas también y la tradición británica era tallar nabos en vez de tallar las calabazas como en Estados Unidos y de acuerdo con algunos historiadores la celebración cobró auge después de la segunda guerra mundial cuando terminó el racionamiento de alimentos y ahora llegamos al Halloween moderno porque hoy en día Halloween es el día festivo no religioso más grande de los Estados Unidos de hecho superó al día de San Valentín superó a la semana santa como el periodo pico para las ventas de chocolate en 2010 esto es un registro y a lo largo de los años se exportó a otros países muchos de ellos Latinoamérica que nosotros durante un tiempo fuimos bastante inmunes a este festejo pero que pasa la globalización internet los niños los niños son culo veo culo quiero ellos ven una serie en Estados Unidos donde se festeja Halloween bueno piden festeja Halloween este porque para ellos no deja de ser divertido disfrazarse y encima era buscar caramelos es como un pack perfecto pero también tuvo sus momentos escabrosos Halloween y no solo por los disfraces porque en 1964 Helen Fale una ama de casa estadounidense regaló caramelos envenenados a algunos niños que ella consideraba demasiado viejos para el juego sumemos lista a los loquitos desde Estados Unidos a esta mujer ¿no? afortunadamente no hubo víctimas pero el episodio fue la génesis de varias leyendas urbanas sobre golosinas contaminadas o envenenadas que perdura hasta el día de hoy imaginate vos siendo padre de un niño llevándolo a recorrer casas sin saber si hay algún loquito que le pone algo al dulce qué manera de arruinar los festejos ¿no? así que cambió mucho la celebración a lo largo de los siglos Halloween sigue siendo una celebración que brinda y da un espacio para que los grandes y los chicos jueguen con sus miedos con sus fantasías se burlen de alguna manera de ellos también se disfracen de sus propios miedos y permite como si fuera un breve respiro ¿no? de las normas sociales que inhiben el contacto entre extraños una religión naturaleza muerte romance probablemente por eso es tan pero tan popular contanos si alguna vez festejaste Halloween vos conozco gente que ha ido a fiestas de Halloween una fiesta de disfraces más que nada ¿no? con la excusa de que Halloween nos disfrazamos y vamos ahí a tomar unas birritas contanos si alguna vez festejaste Halloween si tus hijos te piden de festejar Halloween al 11 27 84 107 3 o te sumas con el hashtag de esta noche noche de brujas en radio Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal super trasnoche paranormal de jueves usamos numeral noche de brujas en radio vamos a hablar con ellos el martes hicimos un zoom paranormal desde la casa de Noelia volvimos a utilizar la spirit box y quedaron grabaciones que ahora vamos a analizar en vivo con vos que podes interactuar repito numeral noche de brujas en radio y por el whatsapp 11 27 84 107 3 arroba y guión bajo paranormales en twitter arroba inspectores paranormales en instagram estamos hablando de los inspectores paranormales y de Nahuel que ya está en vivo con nosotros hola Nahuel buenas noches Héctor buenas noches a May buenas noches para todos como siempre como andas como andas Nahuel querido bien bien todo bien por suerte bueno me alegro contanos primero vos porque nosotros hicimos algunos cortes de audio para escuchar al aire pero contanos primero vos que grabaste con tu cámara y que escuchaste de la última sesión que hicimos el martes en vivo bueno como hacemos siempre tanto vos por tu parte como yo por la mía siempre analizamos un poquito los videos a mí me toca más que nada el tema del momento de la spirit box que es lo que digamos más respuestas nos dejan en este caso si bien no se escucharon tantas voces como las primeras veces porque tengamos en cuenta que bueno estábamos en la terraza en esta oportunidad yo particularmente escuché voces muy claras cosas que se escucharon en el momento que lo estábamos escuchando en vivo y la verdad que hay algo puntual que después bueno cuando escuchemos ese video yo te voy a decir algo que a mí me llamó mucho la atención y nada como cada vez que hacemos una de estas sesiones y nos quedamos escuchando y reviviendo esos momentos Noelia después se pone en contacto conmigo me cuenta las cosas que le pasan después de estas sesiones porque tengamos en cuenta que nosotros haciendo todas estas investigaciones haciendo todas estas preguntas también por decirlo de alguna manera estamos agitando removiendo un poco de toda esta actividad que hay dentro de su casa y de alguna u otra manera le repercute a ella y bueno tenemos la la suerte por decirlo de alguna manera de que que ella lo banca y que quiere seguir adelante porque realmente ella quiere saber qué es por qué está eso ahí y liberarse de todo para poder vivir con tranquilidad como lo hacía antes vos tuviste la oportunidad de hablar con ella o en este caso yo sé que hubo un intercambio de mensajes donde ella te contó cosas te propongo comentar esto al aire lo que se pueda digo de lo que ella te fue contando que descubrió después de lo que hicimos el martes si bueno como decís vos ella después siempre se mensajea un poco conmigo y como decimos de acuerdo a lo que lo que pasó en ese momento de las preguntas por decirlo de alguna manera y yo en un momento había en una de las preguntas le había marcado que yo había escuchado que había un mami algo que ya en otro de los videos también yo se lo había marcado y ella recordando y rebobinando un poco en su historia me contaba de que bueno que en su momento ella vivía ahí con su ex marido o sea con su ex pareja porque falleció lamentablemente compartía mucho tiempo en esa terraza incluso ella me decía que él a ella le decía mamu y me dice no sé si esto tendrá algo que ver me dice esto que vos escuchas el mami que se escuchó el ma que ella a veces también lo escucha en su habitación y me decía que bueno que lamentablemente la última vez que ellos habían compartido tiempo en esa terraza había sido para festejar un año nuevo y ella le decía como que iba a salir todo bien y lamentablemente bueno a los pocos meses falleció y me contaba particularmente en esa terraza cuando él todavía estaba viviendo con ella nunca se habían escuchado ruidos nunca había pasado nada todo esto que ella nos comenta cada vez que hablamos con ella de los ruidos que se escuchan en esa terraza y me dice que una vez que él falleció empiezan todos estos ruidos en esa en esa terraza este siguió recubinando un poco en su historia y me contó que bueno que ellos sentían como que alguien les había hecho algo un trabajo algo que no podía ser que ellos les estuviese yendo tan mal en los negocios de salud y todas estas cuestiones y que un amigo de su familia un amigo en común que tenían con su pareja les recomendó vayan a ver a esta persona a ver qué les puede decir y dice que bueno cuando asisten llegan a este lugar a ver algún nombre no me dice el nombre me dice que van a ver un nombre este muchacho puso un péndulo sobre una foto primero sobre una foto de él después sobre una foto de ella y después sobre una foto de los dos juntos y en ese momento en ese día este hombre le confirma a ella que sí que hubo un trabajo en ellos pero que iba dirigido a ella en realidad que este trabajo sabemos que hay gente que está mal que hace estas cosas pero bueno que este trabajo era para que ella sea la que se enferme y pierda la vida pero como este hombre le dijo como ella es tan fuerte rebotó y lamentablemente lo afectó a su pareja y un tiempo de esto después es que termina falleciendo este que este trabajo lo hizo una mujer una persona mayor que era muy cercana a él y bueno ella me contó algunas cuestiones que yo quisiera no entrar mucho en detalle porque digamos que no nos está andando pero bueno ellos en su momento compartieron la casa con familia vamos a dejarlo ahí si de parte de él este gente grande que que ellos decían ella me decía que como que a ella la familia de él nunca la aceptó bien por cuestiones por religión por aspecto físico por diferentes cuestiones no la aceptaban y ellos notaban que esta gente muy temprano que en la mañana salían se iban dos tres horas por día y que cuando volvían ellos notaban que se metían a su habitación y guardaban algo ella me marcó esto nosotros los veíamos llegar entraban guardaban algo y cerraban con llave su habitación y dice que bueno esto sucedió muchas veces que se repetía se repetía se repetía y que al poco tiempo los pocos meses de que ellos veían esta situación es que bueno lamentablemente la pareja de él se termina enfermando y bueno ya lo que todos sabemos este así que me dice yo no sé si esto viene vinculado a esta gente si es real lo que está pasando si lo que me están o sea todo lo que estamos escuchando si realmente es él que que algo me quiere decir y bueno nada incluso ella me dijo que el otro día cuando bajó de la terraza la perra no se desprendió de ella incluso me mandó una foto de cómo estaba la perra que estaba sentada como si hubiera detectado algo como quizás como si hubiera traído una energía desde la terraza ella no Elia no claro porque bueno viste te acordás Héctor que el otro día estábamos en la comunicación y ella incluso nos la mostró a la perra la cocker acostadita como muy tranquila sin nada en un silloncito y de repente ver la foto después te la voy a mandar que está la perra sentada pero como en guardia mirándola a ella en la puerta en una puerta mirándola para la gente que no escuchó perdón para la gente que no escuchó el programa del martes está el video en mi canal de youtube Héctor Locutor pueden ir un par de videos atrás y van a ver dice sesión de Spiritbox con los inspectores ahí lo pueden ver para seguir la secuencia de la que estamos hablando te voy a proponer algo Nahuel escuchar algunos audios de las preguntas que hicimos el otro día y luego escucharlos también con la respuesta en velocidad lenta a ver si percibimos algo especial una de las preguntas que hicimos el martes en vivo la primera pregunta es si efectivamente esas entidades que generan ruido están en la terraza o por algún motivo no se pueden ir de esa terraza quiero saber si hay algo en esa terraza que no sea humano que escuchaste para porque May dice que escuchó algo ahora en la grabación me pareció así escuchando como muy por arriba viste como se debe escuchar así sin demasiada expectativa aquí estoy aquí estoy vos escuchaste algo de eso Nahuel yo bueno y después en otro de los audios se escuchan algo cuestiones parecidas pero sí da alusión a eso que hay algo ahí a ver a ver si lo ponemos en versión lenta a ver quiero saber si hay algo en esa terraza que no sea humano se escuchan yo lo que escucho a diferencia de las primeras sesiones lo que estoy escuchando en esta y ahora en versión lenta muchas más voces masculinas que antes Nahuel sí 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 ese es un detalle que está bueno que lo marques porque yo creo que en la terraza hay una presencia masculina si bien en ese primer audio yo marco que para mí es lo que escucha May esa voz de mujer que yo marco como una voz de mujer que yo no sinceramente no interpreto bien qué es lo que está diciendo pero es como que hay una frase armada y podría ser tranquilamente lo que está diciendo May como dándose a conocer y diciendo estoy acá pero yo lo que sí escuché muy claro es ese hombre que dice sí toma un espacio y vuelve a decir que sí pero la mayoría de las respuestas son de hombre bien vamos con una segunda pregunta a mí me gustaría saber si lo que está acá arriba digamos cuando yo bajo cuando nosotros vamos para mi casa nos sigue si cuando yo salgo me sigue y vuelve conmigo o es otra cosa no sé cómo explicarlo bueno a ver esta era la pregunta que hizo Noelia en vivo y ahora la vamos a escuchar en versión lenta presten atención ahora en esta segunda versión donde el audio va a salir ralentizado escuchen y vuelve conmigo o es otra cosa no sé cómo explicarlo no sé cómo no sé cómo no sé cómo la vamos a escuchar la vamos a escuchar Ahí, al final se escucha algo Al final se escucha algo Y ahora está ladrando tu perro, ¿no? Están ladrando los perros Que bueno, eso era algo que también te iba a decir Con el audio que se viene En este audio particular Yo lo que escucho Es este hombre A ella lo que le está respondiendo Porque la pregunta de ella es Si eso que está ahí en la terraza la sigue Yo cuando lo escucho Cuando lo estoy repitiendo varias veces El video Yo lo que escucho es que ese hombre le dice Si, puedo Y hay algo puntual Que yo justamente hoy se lo estaba comentando A Fedra Que bueno, para los que no saben Fedra es la madre de mi hijo Ahí, al final Dicen dos veces mal Mal Y yo en ese momento Cuando lo estábamos haciendo en vivo Yo lo había marcado Que había escuchado Que decían mal ¿Sabes qué es lo que más me sorprende a mí De ese audio? Que el primer mal El mal que yo marco Si lo querés escuchar después Por tu cuenta O todos los que lo quieran escuchar Es mi voz Es mi voz Yo reconozco Es mi voz Que eso me sorprendió muchísimo Digo, o sea Como La Spirit Box Es mi tono de voz Es como si yo estuviese diciendo mal Tratame de loco Lo que quieras Pero es mi tono de voz Así que, pero bueno Este Y en ese audio Todo lo que se escucha Son voces de hombres Bien Es fuerte Es fuerte Vamos con la última pregunta Que hicimos Y la respuesta Que dio la Spirit Box Hago la última Me voy a llenar de coraje Sí, anímate Anímate Hago la última por hoy Y los dejamos Hago la última La última es Esa sombra negra Que vio Noelia ¿Sos vos? ¿Entidad? Sí, se escuchó Todos sí Se escuchó clarísimo Son todos sí Sí Bueno, ahí los dos Acá con May Y también Noelia Decíamos ¿Se escuchó? Sí, se escuchó Sí Vos también lo escuchaste Nahuel Es que en esa Creo que esa es de las tres La respuesta más clara La más convincente Y la que no hace falta Ni ralentizarlo Ni nada Porque Sí, en esta respuesta Hay una voz femenina También Pero todas las respuestas De todo Las veces que se escucha algo Es sí 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 Y sí Fue muy claro La verdad que en ese sentido Creo que Es clarísimo Que bueno Que están respondiendo A la pregunta Que estaban haciendo A ver Este tema va a seguir Obviamente Y obviamente Vamos a intentar Ojalá se pueda dar El próximo martes Que esté Antonio Las Heras también En vivo Con nosotros Cuando hacemos la sesión De Spirit Box Vamos a dejarle Un punto suspensivo acá Vos tenés unos videos Que vas a subir Ahora a las redes sociales No Nahuel Sí, sí, sí Como hacemos siempre Estos videos Que nosotros Estamos haciendo Con el tema De lo de la Spirit Box Ese momento Esa sesión de Spirit Box Por decirlo de alguna manera Nosotros Las estamos cortando Y estamos poniendo Los subtítulos Para marcar cada momento Y cada respuesta Y obviamente Lo vamos a estar compartiendo Tanto en Twitter Como en nuestro Instagram Y en la fanpage De inspectores paranormales Ahí estamos Se arroba Y guión bajo Paranormales En Twitter Arroba Inspectores Paranormales En Instagram Nahuel querido Te mandamos un abrazo Y nos escuchamos El próximo martes Como siempre Sigues Saludos Descansen Buen fin Y estamos hablando El martes Un abrazo Chau chau Los inspectores Paranormales En vivo Son noches Fuertes Estamos usando Numeral Noche de Brujas En Radio Numeral Noche de Brujas En Radio Así llegué A la última hora De Numeral Noche de Brujas En Radio Así llegué A la última hora De Numeral Noche de Brujas En Radio Si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O si no envíanos un whatsapp Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Quédense con nosotros Esto recién empieza Bebana 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 radio punto com Bebana radio punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Volveré a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscamos como trasnoche paranormal Como trasnoche paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Suscribite gratis Y sumate a esta locura De radio Númeral Noche de Brujas En Radio Estamos completamente en vivo Jueves 29 de octubre Del año 2020 Númeral Noche de Brujas En Radio Él es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Y mucho más Hoy abre otra vez El consultorio Tus preguntas 11 27 84 107 3 El maestro Antonio Las Heras en vivo Antonio Estás ahí Acá estoy Escuchando atentamente Como fluye este programa Si señor Y fluyen también Las consultas Las preguntas Que le dan forma A este consultorio Radiofónico ¿Lo abrimos nuevamente? Claro, claro Por supuesto Adelante Hola Trasnoche Paranormal Les envío este audio Desde Uruguay Mi nombre es Angelo Este yo ya había Mandado a través Un audio Y contando La experiencia Que me había sucedido Pero esta vez Era una Quería hacer una pregunta Para el doctor Las Heras Este era Con respecto A los sueños ¿No? Me ha pasado Unas cuantas veces Pero una En especial ¿No? De despertarme O sea Creer estar despierto Pero en realidad Estar soñando ¿Está? Una vez me pasó Que me desperté Como cinco veces En un sueño Hasta que cuando Me desperté En la realidad ¿Está? Quedé desconfiado De que Si estaba realmente Despierto O seguía soñando ¿Está? Soñaba que estaba En mi casa En mi cama Me despertaba Pero había un algo Que era lo que me decía Que no Que en realidad No estaba despierto Y que Este Estaba soñando Así que bueno En el sueño Nuevamente O sea Volví a hacer fuerza Como para despertarme ¿Está? En teoría me despertaba Pero no Estaba de Estaba en el mismo sueño Hasta que está O sea te digo En una así Me desperté Pero me pasó Como cinco veces Dentro del mismo sueño De despertarme Y estar Estar soñando Bueno Era eso Muchas gracias Saludos para todos ¿Qué impresión Este Despertar Y no darse cuenta No poder diferenciar Si es la vida real O si seguimos En un sueño ¿No Antonio? Despertar Y darte cuenta Que seguís durmiendo Que seguís en sueño Sí Sí Este es un fenómeno Que es bastante frecuente Lo que pasa Que en general La gente no lo comenta Pero es bastante Frecuente Y tiene que ver Con estados En concordancia Con estados anímicos Del soñante Es esto que podríamos Llamar un estado De confusión Estoy dormido Despertar Despertar Pero sigo dormido Bueno Este Esto Suele tener que ver Con Momentos En que uno Está estresado O que tiene Grandes Preocupaciones Puede tener que ver Con situaciones Que uno está Atravesando Y lo puede resolver Y entonces Se produce Esta situación Psíquica Donde uno sueña Que se despierta Pero sigue dormido Pero está despierto Es un estado confusional Sin embargo Me hizo acordar algo Hay un poema De Chuang Su 3.000 años atrás Que dice Soñé Que era Una mariposa Ahora estoy despierto Y no sé Si es que estoy despierto O soy Una mariposa Que sueña Que soy un hombre Tiene que ver Con Que estos estados Así De Llamaríamos Entre comillas De confusión También tienen que ver Con toda la amplitud Psíquica Que tenemos Pero Vuelvo a decir Es una cosa Que ocurre Con cierta frecuencia Y en general Está asociado A situaciones De estrés A situaciones De alguna dificultad Que uno está Atravesando En la vida cotidiana Y después Es el sueño El dormir El despertar Se entraman De esta manera 11 27 84 107 3 Hola ¿Qué tal? Bueno Yo quería contar Un sueño Que Muy fuerte Que tuve En que Primero Yo veía Veía que una muñequita Como una especie De títer Antiguo Chiquitito Como de 10 O 15 Centímetros De alto Estaba como rabiosa Y quería morderme Horrible Unos dientitos Todos como de Cazón Como de Monstrito ¿No? Medio como una película Que vi que Que había como unos Unos murciélagos Maléficos Así que Que con cualquier Río que escuchaban Se tiraban encima De la gente Y la comían La deglutían Digamos Así que bueno Era esa boquita Así toda como Con todo colmillos Era Y Esos colmillos Son como algo Medio como que aparece De algún modo En mis En mis miedos En mis sueños Como lo del colmillos Es un gran Como no sé Si es un pensamiento Que me destruye Si es Si es la paranoia O si es realmente Alguien que me quiere dañar Pero bueno Después Yo le tiraba Como un aerosol de fuego A la muñequita Aunque era horrible Hacer eso Pero era la única manera Como dejarla Medio como dormida Medio fundida Y se caía Era como que volaba ¿No? El monstruo El monstruito Y se caía al piso Así como Quedaba tendida Y yo pensaba Bueno No me tengo que dormir mucho Porque se va a despertar Y la tengo que volver Como a rematar O a tirar el aerosol Así que Igual me quedaba dormida Así que era como miedo Viste Pesadilla La siguiente vez Soñé que Esa como Muñequita títere Estaba en un cuadro Estilo Van Gogh Como el de los girasoles Con él Los mismos colores Estaba la muñequita ahí Parada Mirándome Sonriente Sentí paz ahí ¿No? El cuadro Los colores Pero Esas patitas de palitos Que tenía Daban un poco de miedo Así que bueno Quería saber Si Que le parecía Antonio Que podría Querer decir Bueno Como en otras oportunidades El sueño Lo pudo describir De una manera Muy visual Que nos permitió Ver eso Que ella soñó ¿No Antonio? Absolutamente Comenzamos con este dato Cuando la oyente dice Parecido a algo Que viene una película Bueno Esos ya son restos diurnos Eso es lo que llaman Restos diurnos Cosas que uno vio O que le pasaron En la vida cotidiana Cercanos En el día El mismo día El día antes Estos días Y que quedaron allí Dando vueltas En el psiquismo Inconsciente Y aparecen en sueños De manera solapada Para indicar Otras cosas Sin duda Que en este caso Este bichito Que viene así Con los dientes Que es capaz de Y que hay que Hay que tenerlo Con el aerosol Ahí adormecido Y dice el oyente Y yo estaba ahí Y lo veía Yo en el segundo sueño Lo veía Pero decía Tengo que mantenerlo dormido ¿Qué simboliza esto? Temores Temores Del orden De lo inconsciente Temores Que no han pasado La conciencia Y que yo estoy reprimiendo Estoy censurando Y que aparecen Simbolizados Por el monstruito Monstruito Que mi mente Ha elegido En base a alguna película Que vi Me impresionó Y después El hecho De El mensaje Que me está dando El sueño Que lo que yo estoy haciendo En lugar de traer A la conciencia Mis temores Mis dudas Mis preocupaciones Hacerlas conscientes Y en base a eso Ver cómo resolvemos Yo lo mantengo ahí Dormidos La simbología De lo inconsciente En lugar Del dormir Y quien lo mantiene Dormido Yo mismo Que tengo el aerosol Para hacerlo Claro Bien Bien Bueno Espero que te sirva La respuesta Y como siempre decimos Si quieren agregar Algo más Lo vuelven a enviar 11 27 84 107 3 En twitter Numeral Noche de brujas En radio Numeral Noche de brujas En radio Hola chicos ¿Cómo están? Soy Barbie Quería hacerles Una pregunta Al doctor Las eras Quería preguntar ¿Qué significa Soñar con matar A mi mamá O que ella está muerta? Porque me pasó De soñar Que estábamos mirando Tela acostada En la cama Y la doy vuelta Y le doy como 7 apuñaladas Y después la tiro al piso Y la voy arrastrando Otra vez que un hombre Nos estaba enterrando A las dos Y después un amigo mío Soñó que La soñó mi mamá En el cajón Y que todos me echaban La culpa a mí Porque como que Yo tenía la culpa Bueno Esa era mi consulta Y buenísima la radio Bueno Me impresionó La consulta a mí Vaya Vaya Que sí Pero Una vez más Recuerden Que los sueños Son simbólicos No son Significantes Por eso Cuando nos llegan Estos sueños Que realmente Conmueven Solo escucharlos Imagínense Lo que es para el soñante Siempre Lo primero que decimos Es esto Los sueños Son simbólicos No son Significantes O sea Si yo soñé Que mato A mi mamá No significa Necesariamente Ni implica Que yo tengo El deseo De matar En este caso A mi madre De la misma manera Para cualquier Otra situación El símbolo A mi lo que más Me ha interesado De este análisis Es que dice Le daba Puñaladas Por la espalda ¿Cuántas dijo? Siete Qué casualidad No dijo Cuatro Ni ocho Ni quince Dijo siete Que es El primer número Perfecto En la simbología Porque es cuatro La materia Más tres El espíritu Luego Algún sentimiento Hasta de culpa Ha presentado En el sueño Más bien Yo aquí diría Este sueño Pareciera simbolizar Digo pareciera Porque no es una Ciencia exacta Pero si me preguntan En directo Yo diría Que lo que simboliza Es Hay que cuidar Esa madre Pareciera Que hay alguna Enfermedad Que está Ya presente Y no ha sido Detectada Habría que ver Si tiene que Relación Con lo energético Siete Puñaladas Por la espalda En la espalda O sea Hay varios Chacras allí En la columna Vertebral Yo veo aquí Pero claramente Una captación Evidente Hepática De la relación Entre la madre Y la hija Por vía inconsciente Está captando Que esta señora Tiene algún Padecimiento Físico De salud Que todavía No tiene Sintomatología Está sintomático Pero Lo ha captado A través del sueño Yo Llevaría Con tranquilidad A tu madre Al médico Que la revise A ver que pasa Bien Bueno Yo te voy a proponer algo Antonio Vamos a volver el lunes Que ya dijimos Vamos a hablar Del día de muertos De noche de brujas Del día de los difuntos Y seguramente Alguna consulta más Va a haber el lunes Porque siguen llegando Y obviamente No nos alcanza cada programa Cosa que nos encanta Que todos nos quedemos Con ganas de más Es el objetivo ¿No? Es verdad Es verdad Así que vamos a volver el lunes Pero antes Te invito a dar nuevamente Las redes Sí Me encuentran En Twitter Como Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram A las Heras Con el número uno A las Heras Uno Facebook Antonio Las Heras Y mi página web www.antoniolasheras.com Gracias Antonio Que tengas un super fin de semana Nos escuchamos el lunes Buen fin de semana Atravisen un lindo Halloween Nos vemos el lunes Y luminoso abrazo para todos y cada uno Un abrazo grande Chau chau Antonio Las Heras En vivo con nosotros Super noche Numeral Noche de brujas En radio Numeral Noche de brujas En radio Esta noche Esta noche No se duerme Hoy Hoy La noche night Es Noche paranormal Paranormal Con esto Rossi Y Mario Altorelli Noche paranormal Llegó el momento De escribir en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Noche de brujas En radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Noche de brujas En radio Si querés comprar tu rifa Bebanera Lunes 30 de noviembre Sorteamos el arcade De Zona Arcade Multijuegos Podés comprar tu rifa Ahora En mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor O podés enviarme un whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Quiero mi rifa bebanera Quiero mi rifa para el arcade Escribime por whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Repito 11 27 84 107 3 Quiero la rifa Héctor Al 11 27 84 107 3 El último aviso Es que quedan Las últimas vacantes Para el nuevo curso De locución Que va a empezar El domingo 22 de noviembre Yo sé que todavía Falta casi un mes Pero vuelan Entonces si no te querés Quedar afuera del curso De locución Escribime un whatsapp Al 11 27 84 107 3 Quiero mi vacante Para el curso Y te respondo por ahí Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es la historia real Detrás de la película El conjuro 2 Los expedientes Enfield Verano de 1977 Enfield Barrio periférico Del norte de Londres Anochece Y Peggy Harper Acuesta a dos De sus cuatro hijos El clima es templado Todo parece presagiar Otra larga y tranquila Noche de verano Pero algo Sucederá esa noche Algo que será El comienzo De una larga Y terrorífica temporada De sucesos paranormales Que al día de hoy Todavía siguen sin explicación La señora Harper Es una divorciada de 40 años Que vive con sus cuatro hijos En una linda casa En el popular barrio Obrero de Enfield En mitad de la noche Los gritos de sus hijas Janet y Pete La despiertan Alarmada Sube hasta la habitación Todo está en calma Pero sus hijas Entre sollozos Le dicen que su cama Empezó a moverse sola Violentamente Al día siguiente En medio de la madrugada Las chicas vuelven a gritar La madre desesperada va a la habitación Y en esa ocasión Le relatan como Tras unos fuertes ruidos Una silla que estaba en el rincón de la pieza Empezó a moverse sola Peggy Sigue sin ver nada extraño En la habitación Y quiere tranquilizar a las nenas Se lleva la silla a su cuarto Pero cuando apaga la luz Unos fuertes ruidos procedentes Del suelo de madera de la habitación Era como si alguien Golpeara el piso desde abajo Enciende la luz Y contempla asombrada Como un enorme baúl Que había contra la pared Se movió solo Las chicas continúan en su cama Y Peggy Comienza a sospechar Que lo ocurrido No es otra cosa Que la imaginación De las nenas Era una mujer muy ignorante Vuelve a correr el baúl En su sitio Y apenas se da vuelta El baúl Se vuelve a arrastrar solo El miedo se apodera Al instante de la señora Harper Que sin pensarlo dos veces Saca a sus hijas de la habitación Y va en búsqueda de auxilio A los vecinos de la casa de enfrente Los vecinos No le creen Piensan que ella Después de haberse separado Estaba volviéndose loca Durante las siguientes noches Los sucesos paranormales continúan En medio de la madrugada Janet La hija de Peggy Se despierta sobresaltada Alrededor de su cama Juguetes Todos sus juguetes Se movían solos por la habitación Se encendían solos Cuando Janet se sienta en la cama Cuatro siluetas negras Toman forma humana Cuatro entidades oscuras Alrededor de su cama Cuatro entidades Con manos largas Sombreros negros De tipo galera Y unas capas Se le empiezan a acercar Todos con sus manos Como queriéndola ahorcar Los sucesos llegan a la prensa Y el diario Daily Mirror Envía a un equipo de experimentados reporteros Para investigar el caso a fondo Allí El equipo del diario Pudo fotografiar Los sucesos paranormales Fotos Que estamos subiendo en vivo Mientras vos escuchás esta historia En mi cuenta Arroba Héctor Locutor El fotógrafo Graham Morris Estaba haciendo foco Quería fotografiar como un juguete Se movía solo Se encendía solo Cuando intentaba tomar la instantánea De repente Una pieza de Lego salió disparada Y golpeó en la frente del fotógrafo Uno de los reporteros del diario Cuando se dio cuenta Que no era una broma Puso en contacto a Peggy Con Mauricio Grouse Un miembro de la Sociedad Para la Investigación Psíquica Uno de los estudiosos Del caso paranormal Mal más importantes Cuando el investigador llegó a la casa Subió las escaleras Al abrir la puerta de la habitación Se encontraron a Janet Dormida en su cama Y a su lado Una silla levitando en el aire A más de medio metro de altura Al instante La silla bajó hasta su lugar Y no se volvió a mover Sin embargo La cortina de la ventana Que estaba al lado de la cama de Janet Se enroscó sola en el cuello de ella Y la empezó a ahorcar Mamá me ahogo Me ahogo Me ahogo Los gritos desesperados de la nena El reportero El psíquico Ninguno pudo tener respuesta a esto Los sucesos continuaron Los objetos se movían solos Desaparecían Interferencias eléctricas Que rompían Todos los sistemas de grabación De los reporteros Charcos de agua Que aparecían Sin motivo alguno Los muebles eran lanzados Escaleras abajo O los cajones Salían de sus cómodas Disparando Golpeando a quienes Estuvieran en la habitación Pero sin embargo El fenómeno paranormal De Enfield Tenía que ver Con Janet El cambio en la voz De la pequeña Janet Que solo tenía Once años De su garganta Salía a veces Una voz áspera Y masculina Que decía Que pertenecía A varias entidades Y que Hablaba en un lenguaje Obsceno Cuando esto sucedía La pequeña Janet Entraba en una especie De trance Una de las voces Aseguraba pertenecer A un hombre Que había muerto En esa casa Era Bill El viejo El psíquico Grouse Ponía el grabador El micrófono Janet se quedaba En el sillón Cuando entraba En el trance Grababan Charlas como esta Dramatización ¿Puedes decirme ¿Puedes decirme quién sos? ¿Sos un demonio? Nunca lo van a saber Nunca lo van a saber Uso al viejo Bill Que vivió en esta casa Es un alma en pena Los demonios Usamos a las almas en pena ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Lo podés explicar? Cuando los viejos se mueren Los capturamos Los dejamos en el limbo Y tomamos su identidad Así podemos acercarnos A los familiares vivos Que creen que se reencuentran Con su padre O su abuelito Y cuando estamos cerca Le robamos su energía Y a veces su cuerpo Como a la pequeña Y a Janet Janet está poseída por vos Sos una entidad oscura El cuerpo de Janet Es una marioneta Yo manejo los hilos Basta 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 El estado de trance Cada vez duraba más Una noche Un médico le administró 10 miligramos de Valium Que en condiciones normales Es algo excesivo Para un chico Al inyectarle El tranquilizante Pudieron ver Como de Janet Salía una suave luz La acostaron en su cama Todos quedaron En el salón De la planta baja A los 40 minutos Se escuchó Un fuerte ruido Procedía de la habitación De la nena Cuando abrieron la puerta Encontraron a Janet Que no estaba en la cama Había sido arrojada Sobre una cómoda Que estaba a 3 metros De distancia Y permanecía sobre ella Completamente dormida Ese mismo hecho Se repitió 3 veces Janet Estuvo internada En el hospital De Londres Sur Donde le hicieron pruebas Para detectar Cualquier anomalía Tanto física Como mental No se encontró nada Durante ese tiempo La actividad Poltergeist Cesó completamente Hoy Janet Vive Y recuerda muy poco De esta época Esta historia Inspiró a la película El Conjuro 2 Pero No puede ser peligroso Recrear estas energías Escuchen lo que le pasó A Vera Farmiga La actriz Protagonista Del Conjuro 2 Tuvimos una conversación Creativa Con el director En el cual le dije Si Patrick está en la película Yo estoy adentro Sobre mi computadora Aparecieron marcas de garras Atravesándola Después Regresamos a casa En Carolina del Norte Donde filmábamos La siguiente noche La mañana siguiente Desperté en mi propia cama Y Las mismas marcas Aparecieron en mi muslo Marcas en mi pierna Después de eso Tuviste que rociar Con agua bendita Mis oraciones No iban Simplemente a disipar Lo que fuera Esa cosa Me quería asustar Lo sé Te quería intimidar Lo hacen Lo hacen Quien hablaba Era la verdadera Lorraine Warren Con Vera Farmiga La actriz que la interpretó En El Conjuro 2 Esta historia es real Escuchen ahora El audio real El audio real De las desgrabaciones Del parapsicólogo Bruce Charlando con Janet Escuchen con atención Son audios reales Queda en vos Creer o no ¿Me vas a decir cómo hiciste eso? Lo agarré de abajo Lo agarré desde abajo ¿Y después qué hiciste? ¿Y después qué hiciste? Hice que Janet viniera a la habitación ¿Por qué ella primero? Para que pudiera jugar ¿Lo hubieras hecho si Margaret hubiera entrado primero? No, es muy vieja ¿Lo hubieras podido haber hecho si entraba yo? ¿Qué tiene que ver la edad? ¿Qué diferencia hay? Tomo energía de la gente joven No de la gente vieja ¿Uso a la gente de la energía vieja cuando se muere? ¿Y los jóvenes se mueren? Sí ¿Cómo tomas su energía? Se la chupo Se la chupo ¿Cómo tomas su energía? ¿Puedes tomar energía electrica entonces? Sí, puedo ¿Si puedes? Puedo tomar energía Puedes tomar energía Puedes tomar energía electrica Si no tomas esa energía ¿Puedes bajar la energía si no tomas esa energía? No, no, no ¿Puedes hacerlo? ¿Imposible? Sí ¿Siempre tienes que usar energía de la gente? Sí ¿No puedes tomar energía de otro lugar? No 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 ¿Qué más puedes hacer con la energía? ¿Qué más puedes hacer con la energía? Puedes tirar un libro por la ventana Podría tirar un libro por la ventana ¿Quién puso los libros por la ventana? Lo hice Esta es la historia real detrás de la película El Conjuro 2 El Conjuro 2 El Conjuro 2 Los expedientes Enfield No te quiero No te quiero No No Vevana 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 Vevanaradio.com 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 Porque ahora Tu ser es la radio Súper aplauso, súper tendencia en la República Argentina Súper noche de jueves, numeral noche de brujas en radio Numeral noche de brujas en radio Adelantándonos a la noche de brujas Numeral noche de brujas en radio Tendencia en la Argentina Gracias totales a todos Sigan usando el hashtag numeral noche de brujas en radio Porque ya empieza el bonus Que es el programa del jueves pasado Para seguir juntos hasta las 3 de la mañana Numeral noche de brujas en radio Se va el arcade Exactamente en un mes y un día El lunes 30 de noviembre Sorteamos el arcade de Son Arcade Multijuegos Si querés participar del sorteo Comprá tu rifa bebanera Te metés en mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Hay un tweet fijado Tenés un video para ver el arcade Y también tenés un link para comprar tu rifa bebanera Y ayudar a Bebana Radio Ok Métete en arroba Héctor Locutor O escribime un WhatsApp Vector quiero la rifa bebanera Al 11 27 84 107 3 Quiero la rifa bebanera Al 11 27 84 107 3 Para cerrar la semana En esta super noche de jueves Llega volando por los cielos de Buenos Aires Desde a poco empieza a ser cada noche un poquitito más de calor Arroba Sentu El Águila Bienvenido Sentu Me dejarás dormir al amanecer Excelente, excelente Estás afinando como nunca Pero que importa, que importa Los detalles Por lo menos se caen de risa Y si, claro Ahí viene Sentu Dice Van escuchando por los balcones Las ventanas Tu grito desafinado Ahí viene Sentu Ahí viene Sentu Bueno, ¿Cómo llegaste al fin de la semana? Al último programa en vivo ¿Cómo llegaste este jueves? La verdad que yo no me puedo quejar Absolutamente de nada Y yo estoy muy agradecido Y cada semana termino muy bien Obviamente que pasamos la que pasan todos Pero yo soy alguien que no puede quejarse de nada Así que estoy muy agradecido Y termino así la semana Contento Excelente Entusiasmado para el fin de semana Para la semana que viene Así que no, la verdad Sinceramente no lo digo de careta Estoy jugando al positivo Sino que lo digo así, bien Muy bien, muy bien Viste que, te lo digo a vos Sentu Y a la gente que nos escucha Vieron que hay en general Muchos cortocircuitos Malos entendidos Más en esta época de cuarentena Y de fastidio Con los textos ¿Te diste cuenta que Se dieron cuenta ustedes Que la palabra escrita A diferencia de la palabra dicha A la palabra escrita La intención del texto Se la pone en general el que la lee Y a la palabra dicha Bueno, ahí uno tiene un poco más de control Porque le pone el tono Le pone un montón de cosas Y la intención se la pone el que la dice Sin embargo Muchos malos entendidos Desencuentros Se dan por enviar un texto Un mensaje de texto Un mensaje de whatsapp Escrito Donde capaz vos le pones a la persona Che, te pido disculpas Lo dejamos para otro día No llego hoy Y la persona lee Te pido disculpas Lo dejamos para otro día Porque no llego hoy Ah, bueno Me cancelaste el último momento Al final siempre me impones vos Y se generan malos entendidos ¿No? Entre la palabra escrita Y la palabra dicha Vos como sacerdote Ahora no en ejercicio Pero en el tiempo en que lo hiciste Viviste muchos de estos conflictos Ya sea porque te lo contaron Porque los viste Porque los observaste Porque se dieron adelante de tus ojos Y siguen dándose obviamente ¿No? Pero digo ¿Cuánto hay de En esto de la palabra escrita Y la palabra dicha ¿Cuánto hay de nosotros En Tratar de Achicar el margen de error O el margen de mala interpretación De lo que queremos decir? ¿No? Digo El ejemplo concreto que yo te pongo Es el del mensaje de texto Que me imagino que viviste Alguna experiencia así Capaz personalmente Onde escribiste algo E interpretaron algo diferente ¿Sen tú? Bueno Al principio Cuando empezamos Con los aparatitos estos Yo tenía con un celular Chiquitito ¿No? O sea que Aparte El botón el chiquitito Con los dedos grandes Que tengo de proctólogo ¿No? Este Me generó bastante Inconveniente Más porque yo soy como vos Realmente vos lo sos De una manera profesional Lo mío fue Desde una situación vocacional Religiosa Y bueno La herramienta digamos Cotidiana Somos de utilizar mucho La palabra La tonalidad La expresión Los silencios Porque mirá Para resumírtelo O sea Tuve muchos problemas Con la palabra virtual O sea Y me di cuenta Que lo humano No tiene Forma de ser suplido Es más Hoy nosotros Tenemos todos estos medios Me parecen excelentes Los agradecemos Pero lo humano Está en derro Pues yo te miro a vos Ahora Si yo estuviera ahora Con vos en el estudio La química diferente Claro Claro Ya hay una cuestión Por así decirlo De piel De sensibilidad De situación geográfica Que a mí me pone En una empatía inmediata No dejamos de tenerlo Porque bueno Ya no conocemos Daño y demás Pero voy a esto El humano Es irreemplazable Y ese eco Que vos decís Porque yo lo que Atribuyo Como metáfora Es O sea Que eco hace Ese mensaje Depende mucho Del hueco Receptor Como decís vos Yo puedo estar Explicándotelo Que no voy a asistir Y decirlo Con dolor La verdad Que me duele No ir Pero si el eco Receptor Está en un día De la moda Claro Si no escucha Si no escucha Y no me ve Bueno Obviamente Que hace La analogía que utiliza Es la propia La situación Que está viviendo Entonces el humano Que hace Es la verdadera Mediación Para que no haya Malos entendidos Porque ahí es el Cara a cara Pasa también La otra cosa Héctor Si Muchas veces Nos escudamos En poder Mandar a cagar A alguien Claro Claro Sin poner la cara Sin poner la cara Claro O de De jugarla Viste De mandarla De mandarla Al córner Y esto Lo aprovechamos Porque claro Porque no es poner El cuerpo Claro Así como es un inconveniente También tiene un lado favorable Pero bueno La cuestión es que Me parece que Este es el riesgo Que corremos Con estas herramientas Porque no dejan De ser herramientas Y sí A mí me han generado Muchos problemas De hecho He tenido que salir Digamos A hacer como Una exégesis De lo que le manda Una persona Como decís La persona Que le puso Acentos Donde no iban Acentos Claro Silencio Donde no había silencio Y me cambiaba Las comas del lugar Y obviamente Se entendía cualquier cosa Claro Así que estoy No, no Es un problema Realmente es un problema Así como es una solución Para algunas cosas Para otras Es un gran quilombo Y en las relaciones amorosas Ni te la cuento Dios mío Ni te la cuento Dios mío No, vos sabés que yo pensaba Como conclusión también Y te lo comparto Para ver qué pensás vos Esta frase Yo banco mucho Esta frase Que no sé De dónde viene Que dice Que hay cosas Que hay que decirlas En persona Viste Esto es para decirlo En persona Yo banco mucho eso Y trato de Darme cuenta No, no Esto es para decirlo En persona Esto no lo voy a mandar En un mensaje Tampoco lo voy a mandar En un audio Esto lo voy a decir Personalmente Si no puedo personalmente Llamo por teléfono Para la única circunstancia En la que yo llamo Por teléfono Es para decir algo importante Donde Porque en el Decirlo en persona Se juega La repregunta Se juega Darle un espacio Al otro también Porque si no Somos tiranos De la palabra Cuando no le damos La posibilidad De réplica al otro Cuando vos estás En un diálogo Y vas a decir Algo fuerte O algo duro O algo que al otro Le pueda hacer mal O algo que al otro No le va a gustar Le tenés que dar La posibilidad De que inmediatamente Te dé su feedback Entonces No sé qué opinás vos Pero yo tengo esto Como bandera Hay cosas que digo No, esto es para decirlo Personalmente Me guardo la ansiedad Y trato de manifestarlo Personalmente No, que justamente A raíz de lo que te decía Anteriormente Es estar de acuerdo Profundamente Con lo que decís vos O sea, porque hay situaciones De vida Donde vos no podés Esconder el cuerpo Claro O sea, nosotros somos cuerpo O sea, nos guste o no Estamos de acuerdo Con el cuerpo Estamos de acuerdo Con lo que heredamos De la vida misma O sea, peleate Con quien carajo sea Pero somos cuerpo Y hay cosas Donde no es solamente La voz Es el cuerpo La persona Claro La esencia misma La existencia de uno La que tiene que estar ahí Y yo estoy totalmente De acuerdo con vos Por eso digo Lo humano, ves Es irreemplazable Es irreemplazable Y como bien dijiste Si no puedo llegar Porque las distancias O lo que carajo sea No me permite Y uno llama Porque tenés que darle También al otro La posibilidad humana De dialogar Claro Eso es excelente Señoras y señores Vamos a empezar A cerrar la semana Y la noche Pero antes Como ya saben Y como siempre La bendición De Alejandro Centurión Excepto una de las últimas veces Que dijo desde el Roca Siempre dijo desde Barracas Lo cual Yo supongo debe ser Vecino mío Dani Delon Buenas noches Sientes acá Un hombre que se hace presente Que siempre quiere estar Como tantos oyentes Dando el presente Diciendo Estamos haciendo el aguante Bueno, gracias por todas las noches Acá te tenemos presente A vos A tu historia A tus intenciones Tu vida A tus afectos Las personas que te rodean El laburo que tenés Todo Y después alguien Que dice Nunca perderé la esperanza Y la humildad Federico Exactamente Esas son las dos herramientas Más importantes En la vida Juntas con otras También por supuesto No nos vamos a poner En exquisitos Que también nos abren Puertas Nos abren posibilidades Planifican proyectos Y por sobre todas las cosas Muestran De qué estamos hechos Todos estos queridos amigos Querida familia Son herramientas Son valores Son dones importantes Que ustedes tienen Y que también hoy nosotros Nos apropiamos Para poder socializarlos Esto es también abrazar Esto es reconocer Esto es también Desde la empatía Poder hacerlo Un don Y un tesoro Para cada uno de nosotros Qué lindo que este abrazo De Dios Es el abrazo De todos Y que en este abrazo De todos Nos vamos cobijados También en una gran amistad Que noche a noche Vamos tejiendo Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En esta super noche De jueves Sigan usando numeral Noche de brujas En radio Numeral Noche de brujas En radio Y vamos a descansar Mañana Mañana viernes Lo mejor de la semana Sábado y domingo Descanso para todos Y el lunes A las 9 de la noche Volvemos completamente En vivo Y te esperamos Centu Ya muy agradecido Me tenés acá el lunes Que tengas un hermoso Hermoso fin de semana Porque ya empieza noviembre Vamos con todo Vamos con todo Chicos Que tengan un super fin De si somos muchos No somos pocos Pero estamos Bueno Qué cagazo con las historias Ahora sí Después de la bendición De Centu el Águila A dormir Que mañana hay que levantarse temprano Y abrazarme Hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno Llegamos al final Y como siempre Un cuento En la inmensidad De la cordillera Himalaya Abundan los hermosos Y silentes valles En uno de ellos Habitaba un grupo De personas Que ahí habitaba También Con generosamente Todo lo que podían desear Sabrosas frutas Un clima idílico Frondosos árboles Riachuelos Multitud de especies De flores Innumerables pájaros Y una vida Sumamente agradable Era un valle De felicidad Lejos del mundanal Ruido Libre de tensiones Y conflictos Donde reinaba la paz A pesar de todo ello En este paradisíaco valle Había un joven Que no era capaz De apreciar su hermosura Y sosiego Y que a menudo Se aburría Cierto día Su sabio padre Le dijo Hijo mío ¿Por qué no percatás De lo afortunado que sos? El aire es puro La atmósfera serena La gente buena Y pacífica Los frutos de la tierra abundantes No hay contaminación No hay violencia Ningún tipo de fricción Todo inspira E invita a la quietud La dicha y la calma Ya lo sé padre Repuso el joven Pero me aburro No puedo superar el tedio Así que no me queda más remedio Que buscar otro lugar A pesar de las súplicas De su padre El joven No desistió de su idea Y decidió partir Caminó durante días y días Cruzó montañas Desfiladeros Valles y bosques Hasta que llegó a una ciudad En la ciudad A la que accedió El ruido era espantoso La gente osca Y malhumorada El aire Poluto y maloliente Al principio El joven se divertía Con la novedad E incluso parecía entusiasmado Había estruendo La gente hablaba Incontroladamente A voz de grito Muchos fumaban O se emborrachaban Peleaban unos contra otros Se insultaban O desdeñaban Había todo tipo De diversiones Y distracciones Pero no se veía Feliz a casi nadie Los rostros Estaban contraídos Y la mirada Era apagada Paulatinamente El joven Se fue dando cuenta De que el aire Era allí Irrespirable Y el ruido Laceraba los oídos Las personas Eran en su mayoría Adustas y maleducadas Las diversiones Burdas E incluso Soeses Y sórdidas Empezó a echar De menos el valle En el que había tenido La gran fortuna De nacer Pensó en volver Pero con terror Descubrió Que no recordaba El camino De vuelta ¿Qué hacer? Pidió ayuda Acudió a la policía Y explicó A los agentes Que anhelaba Volver a su valle De nacimiento Junto a su familia Los agentes Enviaron patrullas En búsqueda Del valle Del joven Pero todos los intentos Terminaron por fracasar Incluso El ejército Prestó su cooperación Pero nadie Lograba dar Con el minúsculo lugar En la inmensidad De la cordillera Del Himalaya Todos los intentos Resultaron en vano Y fueron muchos Los que comenzaron A pensar Que el muchacho Estaba loco Y que no existía El valle El joven Lo había perdido Para siempre Este cuento Es una hermosa Parábola Lo que tenemos Que comprender Es que el valle Más sosegado Y dichoso Es el que podemos Hallar Dentro de nosotros Que tengan Un super fin De mañana Programa grabado Volvemos el lunes Usen numeral Noche de brujas Enra Noche de brujas